... Buenas tardes, damos comienzo al pleno, a la sesión ordinaria del mes de septiembre. Vamos al primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Tenemos dos, la sesión ordinaria del 14 de julio y la sesión extraordinaria y urgente que hicimos el 9 de septiembre. ¿Alguna propuesta de modificación o algo? Damos por aprobadas las dos actas. Y vamos al punto segundo, que es la modificación puntual del convenio colectivo del personal laboral y el acuerdo de funcionarios 2020-2023. Nos va a explicar esta modificación del convenio y la va a explicar el delegado de recursos humanos. Abel. Sí. Buenas tardes. Bien, en los presupuestos generales del Estado y posteriormente en la Ley 20-2021 de reducción de la temporalidad, se regula que todas las Administraciones tienen que llegar a cumplir una tasa máxima de temporalidad del 8% y regula cómo se debe hacer eso con el proceso de estabilización. Desde recursos humanos se ha realizado un estudio exhaustivo de todas las plazas que podían estabilizarse, conociendo cómo entraron en el Ayuntamiento, su antigüedad, sus funciones y sobre todo su titulación, para ver si se cumple o no con los requisitos para poder estabilizarse. Aquí fue donde vimos que varios de los trabajadores actuales del Ayuntamiento, que llevan prestando servicio más de 25 años, no cumplían el requisito de titulación para ahora poder participar en estos procedimientos de estabilización. La estabilización no es una promoción interna, es decir, no es que la plaza salga para ese trabajador, pero sí que la misma ley te permite que se valore más los años de servicio prestados en ese puesto. Con lo cual, es verdad que cierta ventaja los trabajadores que llevan en esa antigüedad sí llevan. Con esta premisa, y como todo, como dice la ley de estabilización, hay que hacerlo, negociado con los representantes, nos sentamos el 15 de julio a negociar con la meta general de negociación y amparándonos en la disposición adicional sexta del EBEP, solicitamos lo que traemos hoy, ¿vale? Modificar el artículo 24.2 del Convenio Colectivo de los Trabajadores Laborales y el artículo 24 de Reglamento Funcionario, y no exigir titulación a la categoría de Agrupación Profesional. Como podéis ver en los informes del expediente, tanto el informe de recursos humanos como el de las secretarias son favorables porque amparándonos en esta disposición sexta nos ampara y le da cobertura y está aprobado por unanimidad por todos los representantes sindicales y firmado, ¿vale? Lo que hacemos es eso. Para el grupo profesional, agrupación profesional, en este caso eran dos limpiadoras, no exigir el criterio de titulación para entrar en la Administración. Muchas gracias. Bien, pues, hay un voto de intervenciones. Cati, por el BAC. Buenas tardes. Disculpa a Álvaro que no ha podido por motivos laborales acudir, entonces estoy yo como portavoz, digamos. Nos parece bien, desde BAC siempre, nos parece bien que en este caso la ley favorezca para que por fin se pueda la gente sentir estable. Consideramos que es una ley en este sentido bastante justa, puesto que como todo el mundo puede dar las palabras del concejal, la temporalidad en un trabajador de 25 años no te recibo. Es buen momento. Si la ley y así lo están parando, pues, me alegro por ellos que por fin vayan consiguiendo sus derechos. Bien, gracias, Cati. Le tiene verdad la palabra en primer lugar al Grupo Popular, pero... No, fallo ha sido mío, no tuyo. Fallo ha sido mío que te he dado yo la palabra por la inercia. Trina, adelante. Sí, buenas tardes. Pues, desde el Grupo Popular no tenemos ningún inconveniente en esta propuesta y entendemos que desde lo que es el personal que ha participado en estas modificaciones puntuales y en lo que es en el convenio, pues, que no ha habido ningún tipo de inconveniente ni ha habido ningún... que ha habido unanimidad entre ellos. Gracias, pues. Izquierda Unida. Nada, mostraré el voto a favor porque es de justicia, ¿no?, que trabajadores y trabajadoras que llevan muchísimos años en la Administración, pues, tengan que tener, pues, lo que les corresponde que suplazan. Sin que nada, gracias. Bien, pues. Sí, solo agradecer el voto favorable de los tres. No esperaba menos porque la verdad que esto es un beneficio para los trabajadores y el proceso de estabilización, ya os digo, que se está haciendo muy bien en las cabezas y todo con los representantes, ¿verdad? ¿Vale? Otros pueblos no te han tenido tanta suerte. Muchas gracias. Bueno, pues, efectivamente. Yo creo que el valor importante es ese, que el proceso está acordado, consensuado, pactado, negociado y visto con todos los afectados y con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Con lo cual, eso es la base para que esté yendo bien. Es verdad que en otros sitios, en otras Administraciones, en otros ayuntamientos y en otras entidades públicas está habiendo muchos problemas, con muchas alegaciones cruzadas y, bueno, esos son procesos que se envenenan. Aquí, afortunadamente, yo creo que va bien. Bueno, pues, aprobamos entonces por unanimidad esta modificación puntual del convenio laboral del personal y del acuerdo del funcionario. Vamos a punto tercero, la aprobación de la cuenta general del año 2021. Tiene también la palabra Abel. Sí. Pues bien, como todos los años explico, el cierre de un ejercicio en la Administración tiene dos reflejos, que se materializa con la presentación de dos expedientes diferenciados. Uno es el reflejo económico-financiero, económico-presupuestario, perdón, que se refleja en la liquidación del presupuesto, que para el año 2021 ya lo traímos para aprobarlo en este pleno el 28 de marzo y se remitió al Ministerio, ¿vale? Eso es la aprobación de la liquidación del presupuesto. Y otro reflejo que es el contable, que es el que hoy traemos. Este se materializa en la presentación de las cuentas generales, como cualquier empresa, y para esa aprobación primero se celebra la Comisión Especial de Cuentas, que la celebramos este año el 27 de julio, ¿vale?, donde se exponen todos los ficheros contables, ingresos, gastos, la memoria, el balance, se analiza y se aprueba ponerlo en exposición al público durante 23 días, para si hay algún tipo de alegación. Esos 23 días pasados no había alegaciones, por eso lo traemos aquí hoy, para aprobarlo y aprobar también la remisión al Tribunal de Cuentas a través de la Cámara de Cuentas Andalucía para su fiscalización, para que fiscalice nuestras cuentas. Los datos son prácticamente iguales que los de la liquidación. El remajente de tesorería, 3.413.059,86, el resultado presupuestario, 1.514.881,57 y la deuda viva en el 36,93%. Como se indica en el informe de intervención, se cumple con los plazos y con el contenido que tienen que tener las cuentas anuales. Y una cosa que nos gusta aclarar siempre es que aprobar hoy la cuenta general no es aprobar la gestión del equipo de gobierno, es aprobar la forma de las cuentas. Es decir, que lo que se presenta en contabilidad es lo que realmente hay en contabilidad. Y, como digo, se remitirán al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. A ver, pues abrimos turnos de intervenciones. Sí, desde el Partido Popular nos vamos a acceder en este punto. Muy bien. ¿El BAC? ¿Cati? Desde el BAC entendemos que ya, al igual que dice el concejal, hacemos las alegaciones en cada uno de los puntos, modificaciones, etcétera, de los presupuestos, con lo cual ahora para este trámite preferimos dar nuestro voto favorable para contribuir a, bueno, la agilidad. Sabemos que como minoritarios no somos necesarios, pero votamos a favor. Pues, ¿y qué es don Ida? ¿Pete Solano? Sí, como decía el delegado de Hacienda, es un trámite que hay que cumplir, un trámite legal y contable. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que objetar, votamos a favor, porque además, como decía, ha estado expuesto al público, podríamos haber, si hubiéramos visto algo que estuviera mal, haber hecho alegaciones. En este caso no se han hecho porque no era necesario. Gracias. Bueno, de esta forma en aras de que la población también sepa que lo que estamos haciendo es un trámite que es obligatorio, desde luego, pero que no es muy común. Muchísimos ayuntamientos no aprueban la cuenta general y, sobre todo, no la remiten a la Cámara de Cuentas. Curiosamente, no la remiten a la Cámara de Cuentas. De hecho, no hace mucho, estos días, en la semana pasada creo que fue, la Cámara de Cuentas le ha llamado la atención a la FAM, para que la FAM llame la atención a los ayuntamientos, haciéndoles saber que son muchos los ayuntamientos andaluces que no presentan las cuentas. En toda España, de los ayuntamientos que no presentan las cuentas, uno de cada tres ayuntamientos que no presentan las cuentas es andaluz. O sea, que somos los campeones, los ayuntamientos andaluces, en no cumplir con esa obligación de presentar las cuentas en la Cámara de Cuentas. Nosotros hace ya unos cuantos años que no fallamos ningún año, la formulamos, se aprueba aquí en el Pleno y se envían a la Cámara de Cuentas, ¿no? Que eso es una garantía para todo el mundo de buen Gobierno, creo yo. Así que la damos por aprobada también por unanimidad y será remitida a la Cámara de Cuentas. No, se entiende. Ay, perdona, perdona. Por la abstención del Grupo Popular. Perdón. Y el voto favorable de Izquierda Unida, BAC y Grupo Socialista. Vale. Punto cuarto, he modificado una modificación de crédito, la número uno barra diez dos mil veintidós. ¿Me explica todo, Pepe Caballero? Bien, aunque es una modificación de crédito, le suele corresponder a Abel, le explico yo porque, bueno, la modificación es muy sencilla, para que nos intentamos, nos enseñamos a todo el mundo, es trasfazar dinero de una de las cuentas del ayuntamiento a otra. ¿Entre qué dos cuentas y cuánto? El motivo de este trasfase es la ejecución, la poder licitar, el proyecto que ya se ha redactado y aprobado, del nuevo emplazamiento del Mercadillo Municipal. El Mercadillo Municipal irá ubicado en un nuevo lugar, en un emplazamiento que es una esplanada inmensa que está junto al cementerio, que ahora se está modificando también con una zona verde, lo están haciendo los compañeros de Obre y Servicios, están haciendo allí la ejecución de la zona verde, colindante con esa zona verde y con las calles Mariana Pineda, Joaquín Turín y Enrique Granado, irá a una esplanada donde se habilitará el espacio para el Mercadillo Municipal. El proyecto total son 488.000 euros porque es la adecuación completa de la parcela, aparte de la instalación de un sistema de sombra, la recuperación, por supuesto, el mantenimiento de los árboles y la replantación de otro serie de árboles, la recuperación de los parterres con unas soluciones de seto, hacer de aquello una… siendo una esplanada, digamos, donde se va a ubicar Mercadillo todos los viernes, que más que ser esa esplanada fría, sea una isleta dentro de un espacio verde. Lleva un sistema de toldos para la sombra que nos han reclamado también desde las asociaciones de comercio ambulante, yo creo que muy interesante. Y el proyecto contempla también, como mejora si llegamos con este presupuesto y si no, pues era en otra fase, la ejecución de un local donde se ubiquen tanto los aseos como los probadores. Sabéis que ahora mismo en el Mercadillo eso está con una caseta prefabricada. Como digo, el proyecto total son 488.000. De esos 488.000, este ayuntamiento presentó a la diputación una subvención y conseguimos 304.000. Los 304.000 se le descontaban lo que es el proyecto de dirección de obra, que eran mal contados 16.000 euros, quedan 288.000. ¿Qué se hace ahora? Que es el objeto de la modificación que aprobamos ahora. Es la transferencia de crédito desde una de las cuentas del préstamo que tenemos hasta esa partida que ya tiene los 288.000, para tener los 488 que nos permita ahora ya en breve, porque están los técnicos ya ocupándose de ello, listar el proyecto. Es una de estas obras que de verdad transforman la ciudad y que yo creo que van a mejorar mucho, por supuesto, el Mercadillo Ambulante de las Cabezas, para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas, pero también del mejor desarrollo de los empresarios y empresarias que vienen todos los viernes a nuestro pueblo. Pero después va a quedar un espacio allí para usos múltiples, muy bien habituado y recuperamos aquella zona que ahora está bastante degradada para todos los vecinos de la zona. Con lo cual, lo que hacemos ahora es la aprobación de la transferencia de crédito de 200.000 euros de la cuenta del préstamo a la cuenta donde está la subvención de diputación para poder licitar ya el proyecto. Bien, gracias, jefe. Pues, Partido Popular, ¿sí? Sí. Bueno, basándonos en el informe de intervención, pues, damos por aprobada el punto del día. Entiendo que, bueno, que será positivo para el pueblo, porque es lo que lo ha comentado el concejal de urbanismo, que ese espacio podemos utilizarlo para más eventos. Yo lo que quería era preguntar es la fecha, sé que todavía soy muy rápida a la hora de preguntarlo, porque ahora hay un trámite largo, pero si tenemos alguna fecha inicial prevista para poder comenzar a las obras. El BAC, ¿qué a ti? Nosotros, claro, las modificaciones de crédito siempre, como vosotros sabéis, desde BAC siempre nos chirrían, pero claro, nos parece interesante que se ejecuten las cuestiones. Con lo cual, esta, además, siempre que entendiendo, además, que es una mejora urbanística, pues, nos parece que es buen momento, nos parece que se debe de continuar adelante, nos parece que el dinamizar cualquier hecho no deja de ser una dinamización de los viernes, con lo cual la consideramos, por supuesto, por aprobada. Estamos a favor. Gracias, Catín. ¿Y que la unidad? Sí, por fin, pues, se traslada, ¿no?, y se hace una zona, se pone una zona habilitada para el mercadillo, que era necesario, una zona que tiene muchísimos pueblos ya hechas desde hace años y que me consta que era una reclamación, como bien ha dicho el concejal, de los propios vendedores ambulantes. Bueno, se financia con el préstamo, el préstamo ha dado ya más vueltas que una noria de feria, pero bueno, mejor que tener parado el préstamo, vemos lógico que se haga esta modificación para financiar esa obra, sobre todo, además, cuando ya viene parte del dinero financiado por la propia Diputación, por el Plan Contigo. Nos alegra que se tome esta medida porque los vendedores ambulantes, pues, dinamizan el comercio, dinamizan la economía y, sobre todo, la economía cercana con la ciudadanía. Y es bueno para nuestro pueblo seguro, para ellos que viven de esto y para los propios vecinos de las cabezas. Bien, gracias. Pepe, cerramos. Bueno, contestándole a Trini, la fecha del proceso de legislación, lo están enseñando los técnicos ahora mismo, para irnos al que sea más corto posible, entendemos que en un plazo máximo mes y medio, dos meses, como mucho, por lo que la previsión es más corta, pero como mucho debería estallar adjudicada. A partir de ahí se plantea cuatro meses de ejecución, pero creemos también que se va a hacer menos, va a ser una de las mejoras, va a ser la reducción del plazo de ejecución. Con lo cual, respondiéndote, dos meses esperemos, como mucho, para el inicio de obra, cuatro meses para ejecución. Se me había olvidado comentar, bueno, para lo que he comentado, el préstamo no da vuelta, el préstamo había, cuando se aprobó, lo hicimos así, y yo creo que se hizo bien, nada más, no recuerdo si era con vuestro voto a favor, se dejó una partida general que era urbanización y reurbanización, se coge de ahí, pero claro, lo que estamos haciéndonos es llevándola, de hecho, si veis en el expediente, la RC ya está hecha, o sea, este proyecto ya tiene crédito, la PAC lo tiene en dos partidas distintas, las aglutinamos en una y ojalá, que te lo digo, tuviéramos que volver a modificarlo, ¿por qué? Porque nosotros aparte, para esos 200.000 extras, hemos solicitado una subvención a los fondos europeos del Generation, que es dándole ya el cariz de autosostenible a ese edificio y la posibilidad incluso de poner puntos de recarga que también, con el tiempo, nos van a acabar demandando los comerciantes en cuanto ellos compren vehículos eléctricos. Entonces, en ese momento, quizás tuviéramos que modificar de nuevo la… hacer una modificación de crédito para tener que contemplar las dos subvenciones. Como queremos ir sobre seguro y empezar ya en el sentido de lo que dice Trini, hacemos la modificación de crédito, tiramos para adelante y ejecutamos. Ellos siempre nos han reclamado otro… bueno, a este no les disgustaba, pero es verdad que ellos quieren siempre sitios más céntricos y los puede haber, pero yo, el compromiso que tenía con ellos es que cuando cambiásemos definitivamente, lo cambiásemos en un sitio que nos gustara a todos, porque cuando hay otros pueblos, los que se pueden hacer, por ejemplo, en el entorno de calles que están habitadas, bueno, por una molestia también para los vecinos y no tienen lustre que puede tener esto. Pero además, como decimos, va a quedar un espacio multifuncional para muchas cosas, para muchas cosas. Fundamentalmente, para la vivencia de nuestros vecinos y vecinas y nuestras asociaciones, seguro. Entonces, bueno, yo agradezco el voto favorable de todos los grupos y esperemos que pronto sea una realidad. Bien, pues, magnífico. Yo creo que en un plazo de unos seis meses, esperemos que haya las cosas mejor y puedan ser menos, tendremos una nueva ubicación del mercadillo que, como decía Cati, efectivamente es una mejora urbanística, es una consolidación del casco urbano y del espacio que es urbano. Y con respecto al préstamo, yo me gustaría puntualizar también, el préstamo lo pedimos antes de que se pudieran utilizar los remanentes de tesorería, los superávit. Nosotros pedimos el préstamo cuando no podíamos utilizar los remanentes, ni nosotros, ni las diputaciones, ni nadie podía utilizar los remanentes positivos de tesorería, ¿no? Los superávit que nos teníamos ahí guardados porque no nos dejaban las leyes, no nos dejaban utilizarlo, ¿no? Hasta que después de la pandemia el Gobierno decidió, con autorización de la Unión Europea, permitir usar los remanentes. Entonces, ¿qué pasa? El préstamo no es que está dando vuelta, es que lo estamos utilizando muy bien y estirándolo muy bien. Si nosotros decidimos que vamos a hacer una obra con el préstamo, pero llega después una convocatoria de una subvención y conseguimos una subvención, la destinamos a esa obra y liberamos el dinero del préstamo y lo tenemos para otra cosa. Entonces, esas son las vueltas que ha ido dando el préstamo, que no son vueltas, sino lo que hemos ido haciendo, guardando ese dinero, financiando licitaciones que antes de gastarlo, antes de llegar a hacer los pagos efectivos de esas obras, hemos conseguido otros dineros con los que hemos liberado en el préstamo. Así que la vuelta que está dando el préstamo no es sinónimo de no saber qué hacer con el préstamo, sino de una, yo creo, una buena gestión que se está haciendo de ese dinero. De todas formas, lo más importante en este punto, que efectivamente con esta modificación, que creo que la aprobamos por unanimidad, con esta modificación ya dotamos el crédito total para licitar la obra de ubicación del nuevo mercadillo. Yo creo que en aquella zona del entorno del cementerio se está consolidando como una zona, yo creo que muy dinámica, con espacios verdes y ahora con actividad económica también los viernes. Así que me parece que es bueno que la votemos por unanimidad. La damos por la aprobada entonces por unanimidad la modificación 1 barra 10 2022. Y vamos al punto quinto, que es otra modificación de crédito, que es la 1 barra 11 2022, del presupuesto del 2022, una modificación mediante crédito extraordinario. Esta sí la explica el concejal de Hacienda, ¿no? Sí. La anterior modificación, como decía mi compañero Pepe, era de transferencia de crédito, de pasar de una partida a otra. Esta es de generación de crédito, ¿vale? Crédito extraordinario. Explico un poco por, Trini, no sé, si has podido ver el acta del 14 de julio, ¿vale? En el que traemos hoy aquí, una de las actas que traemos hoy aquí es del punto que hablamos ahora. El 14 de julio aprobamos en este pleno la solicitud a la diputación del anticipo reintegrable por importe de 2.800.000 euros. El anticipo reintegrable es un anticipo que nos da diputación de nuestros fondos, de nuestros recursos, al 0% de interés, a devolver 110 meses, ¿vale? Con el destino, la obra de adecuación de Avenida Miguel Hernández. El pasado 19 de diciembre nos ha llegado la resolución ya definitiva de concesión de este anticipo, de septiembre, perdón, el 19 de septiembre nos ha llegado la resolución de concesión de este anticipo reintegrable. Y lo que traemos es eso, una modificación de crédito, de generación de crédito extraordinario para ingresar ese dinero en una cuenta cuyo destino sea la obra de adecuación de Avenida Miguel Hernández. Los informes, como veis, son favorables y el trámite será que se expone al público en el boletín fijado de la provincia durante 15 días. Si no hay alegaciones, se vuelve a publicar en definitivo y si hay alguna alegación, viene a este pleno, se resuelve y se volverá a publicar para que sea definitiva. Recuerde un poco, como dijimos en julio, que la obra en sí es la adecuación y transformación total de la Avenida Miguel Hernández, con eliminación de barreras arquitectónicas y el cambio total de su fisionomía. Se eliminan las dos vías auxiliares, si estáis ahora mismo en la Avenida Miguel Hernández, tiene dos vías auxiliares, un paseo grande y los dos carriles en medio. Pues se eliminan esas dos vías auxiliares, los acerados van a las viviendas y en el medio quedan dos carriles grandes y dos líneas de aparcamiento en batería. Con eso yo creo que mejoramos la seguridad y la movilidad de aquellas zonas. Muchas gracias. Bien, pues abrimos a nuestro turno de intervenciones. Grupo Popular, Teni. Sí, bueno, gracias por la aclaración. A ver, los informes no son positivos del todo. Hay una anotación que dice que los gastos que se realicen con cargo a esta modificación de presupuesto tendrían efectos negativos en el cálculo del objetivo de la estabilidad presupuestaria, así como en la regla de gasto. Aunque sí que apunta también el interventor y que no obstante, al estar suspendidas las reglas fiscales para el año 2002, los efectos no tienen consecuencias prácticas. Me parece muy bien el proyecto de urbanización que vaya a realizar con la Avenida, pero en base a lo que solo os informé, nosotros no vamos a votar negativos, pero sí nos vamos a abstener. Y sí, se agradece que en el proyecto, yo sin verlo, que haya aparcamientos, puesto que lo que sí que se está observando en las cabezas es que no hay espacio para aparcar. Y si ahí por lo menos se van a ganar algunos espacios más para poder aparcar los coches, pues se agradece. Bien, gracias también. ¿BAC, Cati? Desde nosotros, desde BAC, dijimos en su momento, cuando se pidió a la Diputación, que cualquier inversión, cualquier hecho más a interés cero nos parecía positiva. Ahora, obviamente, no vamos a decir lo contrario, con lo cual nos parece positiva. Observamos ahí un poquito de acercamiento, lecciones, etcétera, y esta preocupación por los anticipos. Pues espero que no le quede a equipos que vengan detrás los 110 meses en los que tenemos que pagarlos. Pero bueno, quitando eso, que no deja de ser una opinión personal, está bien gastar e invertir. En cuanto a… Yo, además de lo que dice la compañera en cuanto al proyecto de urbanización y demás, me gustaría también, por favor, hacer hincapié en las zonas verdes. De hecho, nos habéis hablado, sí, obviamente, de las barreras arquitectónicas, que es imprescindible, y sí que no dejemos una avenida sin zona verde, por favor. No he visto proyecto de urbanización, no sé si ya está elaborado, si no lo está. Entiendo que a esta altura de la modificación debe de estar. Y cuando se haga público, pues por favor, me gustaría que eso se contemplara. También, por supuesto, preocupa lo de los abarcamientos, pero a mí me preocupa las zonas verdes. Y eso, y los 110 meses que tenemos que pagarlos. Pero por lo demás, por supuesto, nuestro voto a favor. Gracias, Canti. ¿Quedo unir adelante? Sí. Este proyecto lo presentaron ustedes ya por medio de un vídeo justo semana, semana y media antes de las elecciones municipales. La Junta Electoral, a denuncias de Izquierda Unida, declaró que había que retirar el vídeo porque se estaba haciendo electoralismo con con ese vídeo, con ese proyecto, con dinero público. Entonces, nosotros lo que nos hubiera gustado es que se hubiera hecho también la obra antes, antes de presentarnos a las puertas de unas elecciones, para que no tengamos otra vez la duda de que vuelven a hacer ustedes electoralismo con los vecinos de la avenida Miguel Hernández. Vaya por delante, que creemos que es una obra más que necesaria, que necesita esa reurbanización, la avenida Miguel Hernández. No nos preocupa incluso el que haya que pagarlo en 110 meses, porque entendemos que es una inversión, que además que es al 0%, es una inversión que van a disfrutar varias generaciones y entendemos que el reparto de ese disfrute se tiene que hacer a costa también del pago por varias generaciones o por varios años, es entendible. Nosotros lo que sí que también no queremos votar, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero tampoco pensamos que podamos votar a favor de una obra, de una inversión de casi 3 millones de euros sin ni siquiera haber visto el proyecto. Nos hubiera gustado que en la propia Comisión Informativa nos hubieran traído el proyecto en el estado en el que esté, porque me consta que todavía no está cerrado el todo, no está avisado por el arquitecto, que no es un problema, pero que nos podrían haber enseñado el proyecto, oye, mira, pues esto va a ir así, esto va a ir asado, y para esto es para lo que se hace la inversión. Nos gustaría que para próximas ocasiones tuvieran quizás ese detalle con la oposición de traernos toda la documentación completa, sobre todo cuando estamos hablando de unas cantidades de dinero, de dinero público como esta, que es que son 2.800.000 euros. Entonces, y vuelvo a remarcar que estamos totalmente a favor de que se haga esta obra. Si de nosotros dependiera el voto, pues ya otras negociaciones habrían hecho, pero en este caso sabemos que va a salir adelante, no tenemos toda la documentación por delante, por lo tanto, nos vamos a tener. Gracias. Bueno. Estaba interviniendo, no sé si, Adel, tú hace un turno, o yo sí quiero decir alguna cosa, pero no sé si… A di lo de las dudas que se han planteado, desde luego. Sí. Creo que es un proyecto importante y… No, Duto… Trini, aunque veas esa apreciación en el informe de intervención, lo que te tienes que ir a la conclusión donde dice claramente se informa favorablemente la modificación de crédito. Pues, como bien dices, tú mismo te das la solución. Para el año 2021 y para el año 2022 las reglas fiscales están suspendidas. Es decir, el ayuntamiento puede invertir tanto su remanente como lo que tenga de préstamo, como que no tiene regla… No existe la regla del gasto. ¿Vale? Con lo cual, este año no tendremos problema con la estabilidad. Al final, cuando hagan liquidemos, va a ser su informe de estabilidad, pero el incumplimiento en estos dos años no llevaría a cabo… No llevaría sanción como en otras ocasiones. ¿Vale? Por eso el informe es favorable. Aparcamiento sí se gana un montón porque es el mismo estilo, más o menos, que Avenida de Subnazarenos. ¿Vale? Son las líneas de aparcamiento en batería el mismo estilo que Avenida de Subnazarenos. Con lo cual, si se gana en Avenida de Subnazarenos, imagínate en esta avenida que es incluso más larga. La verdad que me gusta que todos los grupos vean como una buena inversión y que es bueno invertir y que es bueno generar esa economía en las cabezas. Y sí, las zonas verdes se han respetado y el proyecto está visado. Lo que falta son los informes sectoriales. Falta los informes de imputación, pues como sabéis, esa avenida, la carretera pertenece a imputación. ¿Vale? Y lo que no… Hombre, aquí cada uno puede opinar pero que no es electoralista porque llevamos cuatro años haciendo obra y llevamos cuatro años plantando todos los proyectos que dijimos en 2019, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? En 2019 dijimos Jesús Nazareno y Miguel Hernández. Jesús Nazareno está ejecutado y Miguel Hernández vamos a ejecutarlo. No es electoralista, no vayamos… Pero bueno, cada uno que vaya… Y es una pandemia por medio. Cada uno vamos a… Pero la verdad que si llevamos cuatro años… Si somos electoralistas, llevamos cuatro años siendo electoralistas. Muchas gracias. Bueno, Feli, el consejero de obra, que es quien ha llevado ese proyecto, es que desde el punto lo lleva el consejero de Hacienda, aunque estamos hablando de una obra que el punto es la aprobación de la modificación presupuestaria para financiar esa obra, ¿no? Pero como se está habiendo… Hablando cuestiones de la obra en sí, si os parece, le damos la palabra también a Feli, pero brevemente algo que tengáis que apuntar porque no es el punto, no… Sí, buenas tardes, brevemente. No es que, como han hecho referencia a que no hemos tenido la delicadeza de enseñar el proyecto, quiero recordar, si no fue en la Comisión Informativa del último pleno de julio, el ordinario, si no fue en la Comisión Informativa, fue en el mismo plenario cuando traímos aquí el punto para solicitar el préstamo a Diputación, que os comenté que el proyecto estaba en mi departamento y que cuando quisiérais, y creo que estaba a todos los partidos que estaban presentes, cuando quisiérais verlo, no tenéis nada más que aparecer por el departamento y se os enseñaba. No podíamos ponerlo en el expediente porque todavía no estaba aprobado porque faltaban lo que son los informes sectoriales. Pero que estaba a disposición de cualquiera de ustedes el acercarse al departamento y se os enseñaba el proyecto. Con lo cual, que venga aquí hoy, Pepe, en pleno, diciendo que no hemos tenido la delicadeza de presentaros el proyecto para poder verlo y así votar a favor, me parece muy fuerte. Y creo que fue en el pleno, podéis visionar, me habláis y os daréis cuenta que se os ofreció que está allí el proyecto, que no se podía ajustar al expediente porque todavía no estaba aprobado porque faltaban los informes sectoriales. Pero que en todo caso, las modificaciones que habría que hacer serían ínfimas, con lo cual el proyecto está casi definitivo. Allí no ha pasado a nadie de ustedes, ni ha preguntado a nadie. Pero sin embargo, viene hoy aquí diciendo que nosotros no lo hemos presentado. No, no, corresponde a ustedes si quieren la información solicitarla y verla. Nos venía hoy, en ese momento, diciendo como víctimas. ¿Vale? Esa es una cuestión que yo quería aclarar también. De todas formas, insisto, para aclarar lo que estamos presentando hoy, el punto es la modificación presupuestaria para incorporar el préstamo reintegrado, el anticipo reintegrable que se llama, que nos hace la Diputación Provincial de Sevilla, que es un anticipo de nuestros propios recursos. Un mecanismo de financiación de la Diputación de Sevilla para los ayuntamientos para distintas cosas. También para gastos generales, para pagar deudas y hay una línea que es para inversión y nosotros hace unos años que no la utilizamos y este año hemos visto conveniente utilizarla para esta inversión porque es una inversión que cuando se ha hecho el proyecto, se ha ido una cantidad. El proyecto lleva trabajándose, es que hoy estamos aprobando la modificación presupuestaria y si dijéramos que estamos haciendo la modificación presupuestaria y que estamos haciendo el proyecto, que hemos empezado a hacerlo hace dos días, pues nos podíais decir, claro, que ya faltan seis meses para las elecciones, ocho meses y os vaya a poner ahora a correr, ¿no? Pero es que ese proyecto lleva más de un año ya trabajándose. Entonces, es que cuando una cosa viene al pleno, ya lleva meses, si no años de trabajo detrás. Y cuando decía, apuntado lo de la pandemia, eso no es ninguna excusa inventada. La pandemia paralizó todo. O sea, el mandato, que si usted refería a PPA, al 2019, que nosotros proponíamos este proyecto en 2019, la pandemia vino en 2020 nada más empezar el mandato y nos ha tenido entre una cosa y otra dos años, primero, el primer año prácticamente parados, más que pudiendo hacer lo que estaba programado ya y lo que estaba en marcha, pero con incertidumbre tremenda en saber si se podía programar mucha más obra o no. Luego, cuando ha venido la modificación de las normas fiscales que nos ha permitido usar nuestro remanente, nuestro superávit, entonces cuando hemos empezado a financiar obras con el superávit y no hemos financiado esta obra con el superávit porque se hubiese comido esta obra todo el superávit. Entonces hemos visto más rentable para el municipio gastar el superávit en varias obras, en vez de en una sola. Y ahora hemos utilizado este instrumento, que es un instrumento fantástico. Las dudas que planteaba Trini, el interventor hace esas referencias, los interventores tienen estas cositas algunas veces. Tienen que poner estas cositas porque, tal como dice él en su informe, eso afectaría a la estabilidad presupuestaria, pero ahora mismo da igual que afecte no afecte porque ese parámetro ahora mismo no hace falta, no tiene efectos prácticos ninguno. Antes de hace dos años no hubiésemos podido, dependiendo de cómo afectarse a la estabilidad presupuestaria, el interventor hubiese podido ser incluso negativo. Pero no es esa la situación. Las normas fiscales están suspendidas. Las normas fiscales que nos tenían el pie en el pescuezo a los ayuntamientos, que aunque tuviéramos dinero no podíamos gastarlo. Eso se ha levantado, hay que decir gracias por culpa de la pandemia, y esto nos ha venido bien porque ahora estamos haciendo muchas obras con esa financiación. Pero esta obra por sí solo son 2.800.000 euros, si hubiese comido todo el superávit, entonces es una cuestión de decidir. Al final gobernar es eso, es decidir qué haces con lo que tienes y qué dejas de hacer. Esto es así de complicado. Y las circunstancias muchas veces son difíciles y las que hemos vivido este mandato, pero hablar de verdad con compañeros que tenéis y los que tenéis compañeros alcaldes, hablar con ellos. Preguntarles cómo han sacado adelante este mandato. Y este mandato está acabando todo el mundo cansadísimo porque ha sido y está siendo complicadísimo. Ahora mismo para resumir, traemos a la aprobación del Pleno la modificación para incorporar ese dinero que, como bien decía Pepe Solano, es un dinero regalado, se puede decir, por la diputación que lo iremos devolviendo, pero sin intereses. Con lo cual, eso que lo hubiera todo el año, de todo el año, pues lo cogemos siempre y cuando tengamos capacidad económica de devolver el dinero. Efectivamente, como este ayuntamiento la tiene, pues hacemos uso de ese mecanismo. Lo importante es que todos estemos informados, pero el proyecto ya está pendiente. Yo creo que le queda muy poquito que tengamos, nos queda solamente un informe sectorial, el de carretera, de diputación, que se lo vamos a tener ya. Y en cuanto esté, se someterá a aprobación el proyecto, donde podrán, además, volver a tener ocasión de ver el proyecto de todos los grupos. Y lo más importante, lo más importante es que nosotros después tenemos que reunir a los vecinos de la barriada de Miguel Hernández y enseñarles el proyecto, como hemos hecho siempre con todas las obras que son de envergadura. Se reúnen a los vecinos afectados, se les enseña el proyecto, se les escucha, incluso muchas veces se modifican cosas a propuestas de los vecinos. Ese proceso lo haremos también antes de empezar. Mientras tanto, ya estamos avanzando con las licitaciones, porque esta obra, además, la vamos a hacer también por administración directa, que esto hay que decirlo, como hemos hecho Miguel Hernández. Como estamos haciendo, que todavía queda el asfaltado de Jesús Nazareno, que todavía queda el asfaltado de Jesús Nazareno, que la empresa que tiene adjudicado el asfaltado renunció al contrato, porque los precios se han disparado del Betún y del Arquitrán, y la empresa renunció a ese contrato y ha habido que volver a licitarlo, poniéndole más dinero, y ya está adjudicado. El asfaltado, en un par de semanas, yo creo que con mucho, terminan en el asfaltado de Jesús Nazareno. Y Miguel Hernández lo vamos a hacer también por administración directa, y esto tiene lo suyo, porque lo más sano, lo más fácil por ayuntamiento teniendo el dinero, es sacarlo al concurso, que lo coja una empresa, venga la empresa de Madrid o venga del País Vasco, que la empresa lo coge y te entrega la obra terminadita, y si hay problemas, los problemas son de la empresa. Y hacerlo por administración directa, como lo estamos haciendo nosotros, para garantizar que todo el dinero se queda en los polveros de las cabezas, en las ferreterías de las cabezas, en los trabajadores de las cabezas y las empresas de las cabezas. Eso tiene un peluceo. Pero bueno, creemos que es una buena… Lo estamos haciendo yo creo que con mucho trabajo, pero las obras se llevan bien adelante. Y yo os pediría el voto favorable a todos, porque es la modificación presupuestaria para incorporar al presupuesto el anticipo de la diputación para esta obra. Y no tiene ninguna pega por parte del interventor, más que esa advertencia que hace que las normas fiscales, si estuvieran vigentes, tendría esa pega. Pero como no es tan vigente, no tiene efecto práctico ninguno, tal como lo dice. Bueno, lo sometemos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Vale, pone un voto favorable del PAC y del Grupo Socialista y con la abstención de Izquierda Unida Adelante Andalucía. Y Grupo Popular, queda aprobada la modificación presupuestaria. Ahora a correr y a hacer la obra. A la gente le da igual. A la gente lo que quiere es que le hagamos las obras. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer las obras. Bueno, pues punto sexto, que es dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y los órganos unipersonales. Si no hay ninguna aclaración, pues arreglo y preguntar. ¿Empezamos? ¿Quién? ¿Tenis? No, por parte del Partido Popular no hay ningún tipo de aclaración que realiza. Perdona, ¿Cati? Estamos en los acuerdos, ¿no? De momento. En los acuerdos. No, ruego de preguntas. No, no tenemos. Pues, ¿Pedro Solano? ¿Quién es unidad? Sí. A Feli, al delegado que se encarga de las relaciones con la empresa de residuos. A ver, el camión de reciclaje de plástico, cuando sale a la Hela o a la pedanía, no va cubierto. Y se produce que hay trozos de plástico, bastantes de hecho, que salen del camión y se vierten en los campos de cultivo de nuestro pueblo. Les rogamos que hable con la empresa a ver si cuando salga a carretera, porque en el pueblo al ir a menos velocidad no se produce eso, pero al salir a la carretera expulsa trozos de plástico, que intenten ponerle una red o algo para taparlo, al igual que hacen la mayoría de empresarios o de camioneros con los productos. Simplemente eso. Gracias. Vale. Muy bien, pues eso, Feli, toma nota y le transmite a la... Perdona, primero que te refieras al camioncillo pequeño, ¿no? No el grande que recoge los contenedores amarillos. ¿Se refiere al de los contenedores amarillos? No, el contenedor amarillo no puede ser porque es una casa cerrada y además va compactado. Sería uno pequeño que es el que recoge los muebles y en serio, alguna vez, en verdad, que recoge plástico que haya visto por alguna zona. Eso hay que decirle que tenga cuidado. Será ese, no me imagino, ¿no? Vale, vale, ya está. Lo que sea hay que decirle que tengan cuidado, lógicamente, y no puede ser. El otro no puede ser porque es cada... No, no, no. Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por su participación y su atención y levantamos la sesión. No, no hay problema. No hay problema. Se reabre el turno de recoge y preguntas. Pero hemos abierto el turno de recoge y preguntas. Pero venga, adelante, Trin, no hay problema. Pero sí, ha dicho usted que no tenía preguntas, ¿eh? A ver, quería primero, me imagino que ya tenéis conocimiento, pero como estoy directamente implicada, comentar que a partir del día 3 de octubre, que es la semana que viene ya, pues se aperturan las subvenciones para la rehabilitación de muebles en el tema de eficiencia energética. O sea, ya es verdadero, es muy interesante por si el ayuntamiento pudiera aprovechar algún tipo de subvención para poder solventar algún tipo de edificación. Luego, quería preguntar, a ver, yo sé que hace bastante tiempo que no acudo a los plenos por cuestiones mías profesionales, privadas, y seguramente que habréis hablado del tema. Pero yo no me quedo tranquila si no expongo aquí y no pregunto acerca de… Porque yo, en anteriores mandatos y en este, al principio, pues he sido muy pesada preguntando acerca del estado del cuartel de la Guardia Civil, que se va a terminar, no se va a terminar, se va a abandonar. La última noticia que yo recuerdo, la última conversación que tuvimos aquí en el pleno acerca del tema, fue que el ayuntamiento iba a sacar partidas, por decirlo de alguna manera, independientes, con el objeto de realizarlo el ayuntamiento por administración, porque era mucho más complicado entregárselo a una empresa para que pudiera ejecutar la obra de rehabilitación íntegra. Entonces, quisiera saber si hay algún tipo de avance o si ya se sabe, si el cuartel se va a abandonar o no se va a abandonar, lo que es la terminación de la obra. Y lo que sí quería hacer especial hincapié es que vengo viendo desde hace ya bastante tiempo los contenedores que hay, bueno, en la calle Real, porque lo veo prácticamente todos los días, pero en Jesús Nazareno también, los contenedores que están ahí enfrente de la estación de la parada de taxi, pues mucha suciedad, o sea, están sucios por el perímetro, en un sábado por la mañana bolsas de basura. Entonces, quisiera saber si de alguna manera estamos controlando a la empresa que lleva el mantenimiento de lo que son las recogidas de los residuos sólidos urbanos y, bueno, a ver si hay alguna explicación para que estén tan dejados de la mano de Dios lo que es el estado de higiene de los contenedores. Empezamos por esa última, Feli, yo creo que te refieres a los que están en la esquina de la puerta del aparcamiento, ¿no?, de hiperbarne, sí, y de la casa de abajo. Sí, son contadores soterrados, lo que está comentando. Vamos a ver, mira, pues precisamente son zonas que se baldean diariamente, me consta que diariamente y diariamente se baldean y se dan con productos higiénicos de limpieza en esas zonas. ¿Qué es lo que pasa? Tiene como muchos otros sitios, ¿no?, hay veces que el vecino, pues, sí deposita la basura dentro del contenedor, los buzones, hay otras veces que, pues, me imagino que estará por no tocar el buzón o lo que sea, hay gente que, bueno, que deja la bolsa afuera. ¿Qué ocurre? Tú la puedes ver porque hasta que no pasa el camión, a lo mejor a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana, pues la bolsa la vas a ver allí. Por la mañana vas a primera hora, no vas a ver nada, lo vas a ver limpio. Esto es, digamos, sí mismo de cada uno. Hay gente que, por ejemplo, dobla las cajas de cartones y las meten en el contenedor, otra vez, porque no la daban, la sueltan allí, la dejan allí hasta que pase lo que es la empresa recoger. La empresa lo que no puede estar es cada cinco minutos, pasando, ¿sabes? Por eso ahora mejor son zonas en concreto, esas que tú has dicho, es que pasa a diario, ¿vale? Pasa a diario. Se intenta por la tarde, que también hay un operario por la tarde, de que cuando hay mucho acumulado pase y recoja algo, pero bueno, es verdad que ahora mejor a los cinco o diez minutos, pues, ve otra vez bolsa. Ante esa situación, es verdad que poco a poco podemos hacer. Yo ahí, como son dos puntos muy concretos los que está diciendo, no cuesta trabajo, y además nuestra obligación la hacemos de hecho, eso lo hacemos nosotros de oficio, pero trasladaré a la empresa dos puntos concretos. Si ha habido una queja, porque se ha visto en mal estado, así que no cuesta trabajo insistirle a la empresa que esos dos puntos tengan especial cuidado. Pepe Caballero, sobre el tema de rehabilitación para eficiencia energética. Bueno, rehabilitación. Yo entiendo, Trini, que... Yo me voy a dirigir a la portavoz del PP, porque a Trini le tengo mucho cariño. Que desde la Junta de Andalucía te digan que tres o dos años después aparezca la portavoz del PP en este pleno, porque se acerca una campaña electoral para hacerse ver, pues el PP tiene un problema. ¿Vale? Y diferencio a Trini de la portavoz del PP. Que venga a decir, además, que va a sacar las ayudas de rehabilitación preferentes, las ayudas de rehabilitación de vivienda, cuando este pueblo es puntero en la gestión de la rehabilitación, y desgraciadamente sacamos una cantidad ínfima respecto a lo que deberíamos y querríamos, no te digo nada a otros pueblos, ¿por qué? Porque se están sacando órdenes que son absolutamente inadecuadas para los municipios como el nuestro. Si se saca la rehabilitación, como se sacó en el último programa, y tú lo sabes por qué, y Trini, la técnico, lo sabe porque lo sufriste igual que nosotros, y se deja fuera a los fuera de ordenación, o se deja fuera a las casas antiguas de los cascos del pueblo, pues no puede entrar nadie, porque lo que la gente quiere es cambiar techo, quitar una lista que todavía queda, cambiar techo, cambiar las ventanas porque no las tienen adecuadas. Y no puede, porque le dice la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía del PP, le dice, ustedes no, la de las casas viejas no puede, porque está ahí fuera de ordenación. Claro, pero no es malo que estén fuera de ordenación. A cualquier vivienda antigua en este pueblo se le da licencias de obra, estén o no estén fuera de ordenación, porque se permite. Pero la Junta de Andalucía hace un giro en su ayuda y dice que no. No, pero insistimos, hay contacto con los técnicos, los tenemos todos los ayuntamientos, no es solo, y nos hacen caso a misos. Creo que el portavoz de Izquierda Unida me está diciendo que sí, porque creo que lo hablamos incluso en este pleno. Se quedaron muchísimos y muchísimas de nuestras vecinas y vecinos, se quedaron fuera porque la Junta de Andalucía hizo una convocatoria de ayudas para la orientación exclusivamente electoralista de cara a las elecciones andaluzas. E hizo que los vecinos que de verdad necesitaban rehabilitar su vivienda, no pudieran hacerlo. Pero es que en la convocatoria que vamos a sacar ahora, usted explíquele a los vecinos, y está muy bien, lo de la eficiencia energética está estupendo, y todos lo queremos, pero para una persona que quiera cambiar su techo de uralita o sus ventanas y que sea de recursos escasos o de pocos recursos, incluso en riesgo de exclusión social, le dice usted que la Junta de Andalucía nos va a decir que tenemos que gastarnos, que la ventana que tiene que tener es Climalí, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y que la rehabilitación, donde ella tenía pensado gastarse mil euros y que la Junta le pusiera otros mil, la Junta le dice que por lo menos el presupuesto tiene que ser de ocho mil, y entonces también se va a volver a quedar afuera, aunque ya se admitiera la Fuerza de Nación, con lo cual yo, claro que estamos al tanto de que van a salir las ayudas, las de edificios y las de vivienda, las de edificios creo que todos más o menos nos estamos acogiendo por una forma o por otra, adecuándonos, porque mal que bien los edificios municipales podemos hacer ese esfuerzo, pero las viviendas, la Junta de Andalucía se tiene que repensar lo que está haciendo con los usuarios y las usuarias que precisan de las ayudas para la rehabilitación de vivienda, a la antigua usanza, la rehabilitación preferente, usted que necesita cambiar las ventanas porque mientras son antiguas y no se puede soportar el frío o el calor, cambiar los techos de uralitas, cambiar la adecuación de los baños que no entran por las ayudas del área de lo social, y esas se quedaron todas fuerzas antiguas convocatorias, y fue lamentable, porque además la Junta de Andalucía obligó que esas solicitudes fueran acompañadas de un proyecto, o sea que la persona ya iniciaba gastándose mil o mil y pico de euros en un proyecto, eso es totalmente ineficiente en nuestro pueblo, en nuestro pueblo y en la inmensa mayoría. ¿Dónde se iba a cuadrar? Pues que la Junta de Andalucía le va a dar dinero a Abra, a su empresa pública, para que reforme viviendas suyas propias, o va a cuadrar en barrios de más nivel que se pueden permitir hacer el proyecto, presentarlo, y oye, yo iba a cambiar la cristalera y todo, si me viene la ayuda, pues la cojo. Eso no es el enfoque de una ayuda para las personas que lo están necesitando, y mucho, sin verdad, ha empezado diciendo, me afecta, o esto, no sé cuál es el término que ha empleado, si me afecta directamente o lo controlo directamente, si tiene capacidad de interlocución con la Junta, por favor, hazlo saber. Yo te voy a dotar porque no hemos dotado todavía. Hazlo saber porque esto no tiene sentido. Tú sabes, igual que yo, que no tiene sentido como lo sacaron la anterior convocatoria. Si ahí, además, le añaden las exigencias, que están muy bien, las exigencias medioambientales están muy bien, pero no es lo que pide este programa. Este programa pide que la gente que tiene pocos recursos mejoren su vivienda para tener unas condiciones básicas, básicas, no para tener casas telecomandadas con el móvil. Y en relación al cuarto de la Guardia Civil, bueno, claro. La portavoz del PP, la portavoz del PP me hablaba de una cosa que pasó hace tres años, compañeros. ¿Puede ser hace tres años? De tres años para acá han pasado muchas cosas. En este pleno, en el año pasado, final del año pasado, por unanimidad, porque además, recordaros que tuvimos que hacer un receso, se habían hecho gestiones en aquellos días, el alcalde, habíamos estado en Madrid, el alcalde y el compañero también para hacer gestiones, para que nos permitieran una vía de solución del problema, que era que el ayuntamiento encargara con su dinero y se gastara los dineros para encargar el proyecto y la dirección de obra de los estudios geotécnicos y un estudio patológico de qué pasaba en este edificio. Se hizo todo eso, se encargó, se presentó, se presentó el proyecto a principios de, muy principios de este año, y empezó toda la tramitación en la Dirección General de Guardia Civil en el departamento de, en la parte de acuartelamiento. Después de que nos pidieran mil cosas, pues se ha aportado toda la modificación y, finalmente, el proyecto nos lo aprueban, la supervisión es favorable para un proyecto de terminación completa por un importe total de contrata de un millón seiscientos. O sea que, sobradamente, para lo que entendemos que hay que hacer allí. Eso es mediado de principios del verano y la siguiente reunión que ya tuvimos con ellos, la supervisión es la Dirección General de la Guardia Civil, la Dirección General de la Guardia Civil, nos confirma que va a tener presupuesto en 2023, o sea que se va a poder ejecutar en 2023, y nosotros lo que le pedimos es una posibilidad que permite la ley, que es hacer un procedimiento anticipado de licitación. O sea, licitamos, ellos licitan la obra, nosotros lo vamos a entregar al proyecto, está todo conforme, ellos, la Dirección General de la Guardia Civil, licita la obra, tarda mucho tiempo, pues si podemos ganar dos, tres, cuatro, cinco meses de licitación al 2023, mejor que mejor. Cuando la licitación esté hecha, hasta que no esté el presupuesto, hasta que no esté la conciliación, no se puede adjudicar, pero sí se habrá hecho todo el procedimiento. Entonces, creo que es el 17 de octubre, el alcalde tiene una reunión con la Dirección General de la Guardia Civil, con el general que lleva este tema, para ver en qué proceso estamos y cómo lo podemos impulsar. Podemos impulsar porque también estamos conscientes de que algunos ayuntamientos que también tenían problemas con sus casas cuarteles, pues no van a poder llevarlo a cabo y todo lo que ganemos mejor que mejor. O sea, si un crédito del 22, que pase al 23, lo vamos a tener disponible en enero, lo mejor que en febrero, pues marcarle nosotros que nuestra exigencia es que el proyecto esté licitado en febrero. El proyecto se va a terminar. Yo decía Trini que si se va a derruir, no. Es verdad que ha pasado por muchísimas texturas. Se ha licitado dos veces y se ha abandonado dos veces la obra. La última vez se licitó por 300 y algo mil euros. Es una locura. Una locura. Porque los problemas de la obra eran los mismos prácticamente que ahora. De hecho, eso fue una de las peleas que nos ha tocado con la Dirección General ahora, que es que los técnicos de supervisión entendían que el presupuesto que daba la técnica o recontrolado hasta el ayuntamiento era excesivo. Y se ha demostrado que no es excesivo, que las patologías del edificio, sin ser graves, porque es verdad que afortunadamente no afectan a lo estructural, pero probablemente haya que desmontar toda esa capa de ladrillo que no está bien cogida, hacer otro tipo de revestimiento, adecuar el sótano y hacer una vivienda, porque también es casa, cuartel digna para los guardias y las guardias que decidan vivir ahí. O sea, va bien encaminado y el punto concreto, para que también vosotros nos podáis preguntar, porque yo creo que esto es bueno, que la comunicación fluya, es licitación anticipada. ¿Cuánto tiempo vamos a ganarle al 23 en que los plazos de licitación, que siempre son muy largos, se hagan por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, en este caso en el Departamento de Contratación? No abandonamos el puerto de la Guardia Civil ni muertos, abandonamos eso. Y eso, el secuartel se termina. El problema es que es una obra que hacen desde Madrid, desde el Ministerio, desde la Dirección General de la Guardia Civil, sino que nosotros lo que le hemos pedido siempre es que nos autorizaran a hacerla a nosotros, incluso anticipando nosotros el dinero. Eso es lo que hemos pedido siempre. Pero eso la Guardia Civil no lo autoriza, no lo hace. No tienen... Es legal. O sea, nos podían hacer una encomienda de gestión, haber hecho un convenio, podríamos haber hecho de muchas maneras. Pero no tienen... No tienen... No ven bien esa fórmula. La Guardia Civil se niegan a esa fórmula. No lo han hecho nunca. Y a lo máximo que llegaron es autorizarnos, fíjate, a que nosotros hagamos el proyecto de terminación y se lo entregamos para que por lo menos ganemos todo eso. Eso está hecho. La reunión del día 17, el próximo 17 de octubre, es con el general, que es el jefe de gabinete, de la directora general. Y es porque... Por confirmar... En fin, porque esto no podemos dejarlo ya. No se puede dejar. Ya tienen el proyecto. Ya está con el visto bueno de la oficina de supervisión, que eso está fuera de la Guardia Civil en el Ministerio del Interior. Es otra oficina independiente que aquello es una araña burocrática, lo de Madrid. Ya está pasado también. Ya es que lo que vamos a apretarle para que hagan eso. No esperar al 23 para sacar a concurso la obra. Porque la pueden sacar ya en una licitación anticipada, como explicaba Pepe. Y no se puede hacer la adjudicación definitiva hasta el 23, que ya esté el dinero en el presupuesto. Pero por lo menos ganamos los dos, tres o cuatro meses que se pueda llevar la Guardia Civil en sacar a la licitación. Esa es la tarea en la que estamos ahora. Ojalá veamos pronto resultados. Bueno, pues ahora sí. Muchas gracias y se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!